Y el radicalismo, y esto lo digo en serio, institucionalmente, partido, bloques, los gobernadores que responden al radicalismo, están, yo te diría, empecinados en colaborar con una actitud constructiva y responsable para que el país pueda encontrar una salida. Ahora, tenemos un inconveniente, un presidente que no se deja ayudar, un presidente que tiene el arco libre y clavarla en el ángulo y la tira a la tribuna.